¿Has luchado? Dímelo ¿Qué le estás guiando a la Camila porque me llena? Te voy a mandar a la mierda ¿Me va a qué? Me voy a mandar a la mierda ¿Me vas a mandar o ella me va a mandar? Yo la voy a mandar Te voy a mandar a la mierda ¿Qué le vas a darle a la mierda? ¿Qué ibas a bornear el peo? ¡Ok! ¡Oh, mamá, Dios! ¡No木! ¡Ah! Oli? Hola Oli. ¿Qué estás haciendo? Estoy trastrando todo esto Me tengo que dar tus fotos Y me tengo que dar tus fotos Y me tengo que dar tus fotos Antes de que tomara luz. Ya. Lucho ha sido esta mina. De North High hay una tata. ¿Ya se iba a ir? Si. ¿Quieres ir? Y de ahí son las catedrales. No, 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 no. Alino, ¿por qué no vas a la catedral a chapar tú? Vean esto. Mira, vas a la catedrales. No las ven. Estoy viendo esta mierda, ¿no? Si, las estoy usando. Sí. Sí. Este, anda a la catedral. ¿Qué? Chapa tu quest. No, pero si va el de la mina, yo quiero ir por todos. No, pues chapa tu quest. Y camino a la mina. Vas a tener que volver a ir al... ...al lago este donde están los magos. ¿Ahí arriba? Para hacer el quest, sí. Tú. Y yo cueste. No, cádete, estúpido. Sí, tú también. Te voy a la catedral. Te voy a la catedral. Te voy a la catedral. Sí, lo hago. Sí. Eso es un poco raro. Oye, más bien que es un maricón. Entonces tomamos esta. No tomamos ningún ataque en partido antes de ustedes. Literal. P过 estoble. PEOPLE LOVED STOPør justo en 10, y空 si Evangelion M是S did para el con en line. PEOPLE LOVE STOPURLיל Essted en 3M antes deään educarse con el con ON line. PEOPLE LOVE STOPURLBL eh. PEOPLE LOVE STOPURLLE E, ENTIDEN ietsooh PEOPLE LOVE STOPURLEL ED, ESSENSI錯- � five en John geste estas en votos online. ¡Gatech. Man, dos壓en, dos ripos. al comienzo no te gustaba al comienzo no te gustaba al comienzo no te gustaba no te gustaba ya no me mierdas de la pataria te gustaba el mapa, ok yo te gustaba, yo no me mierdas de eso este es el blanco cuál? el blanco el blanco es acá a la izquierda donde? Venga, te sayo ¿Qué es el colapso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡It's all or nothing! ¡Las ganas! ¡Suscríbete! Oye, ¿dónde verás la catedral? Como el marrón, ahí dice catedral en el medio No, me sabes Perú ¿Dónde que catedral dice trade distance? Más arriba fue vigil Sapiro Sapiro Mira huevón de mierda, ¿qué te habías jugado a esto? A tu puta vida, de un lado Están jugando en vez de salir Pécil Oye, ¿qué le pasó a la esquina ahora? Perdió Paco, ¿dónde? ¿Dónde perdió su celo? En otro water Pero perdió... Pero perdió parte Chorel No, se la cosieron Sí, pero perdió Matorade Ya estás cogiendo el Quest Uy No, está llena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No hay ahí Al Paladin Trainer No tiene un símbolo de terror De exclamación No hay No, no Elías No hay solo Priest Trainer Bueno, me creo que me metí a alcalde a los costados de la iglesia no lo voy a buscar